Bienvenidos señores estudiantes en esta ocasión vamos a ver lo que se refiere a los diagramas de Venn en este tema nos van a ayudar muchisimo al desarrollo dentro del ejercicio numero 42 que se encuentra en la en la guia para que puedan presentar los trabajos a las diferentes sedes de la UDPL vamos a ver como se ha venido desarrollando los diagramas de Venn los diagramas de Venn se deben al filósofo ingles John Venn que nos sirve para poder representar conjuntos de manera grafica mediante dibujos o diagramas que pueden ser círculo, rectángulo, triángulo o cualquier curva cerrada ya aqui tenemos algunos ejemplos como estan representados los diagramas de Venn el conjunto A estan en un recuadro y un numero de determinado de elementos el conjunto T en un ovalado el conjunto M en una digamos una circunferencia deforme pero tambien se lo puede representar a un conjunto de esa manera conjuntos especiales un conjunto vacio se refiere que no tiene elementos tambien se le llama conjunto nulo generalmente se lo representa por los simbolos que se ven ahi en la diapositiva o entre llaves sin ningun elemento que contenga ese dicho conjunto el conjunto A en este ejemplo esta representado por el simbolo o el conjunto A por la llave C que no se lee o que no tiene ningun elemento dentro del conjunto de A entonces se lo va a llamar como conjunto vacio ya tenemos los ejemplos M es el conjunto mayores que nueve y menores que cinco si nos podemos verificar no va a contener ningun elemento entonces el conjunto M va a ser un conjunto vacio que no contiene ningun elemento tambien el conjunto P donde x tal es que x1 dividido por x es igual a cero vamos a ver que no vamos a obtener ningun resultado entonces el conjunto P tambien va a ser un conjunto nulo o vacio ya conjunto unitario es un conjunto que contiene un solo elemento ejemplos el conjunto F esta formado por x tal es que x por la ecuacion 2x mas 6 es igual a cero entonces que nos va a dar ahi si nosotros representamos o reemplazamos un numero que es un elemento que es el numero 3 y lo hacemos las operaciones 2 por 3 es 6 mas 6 por el numero menos 3 perdon si lo multiplicamos por 2 me queda menos 6 y mas 6 me va a dar la ecuacion igual a cero entonces esta representado por un solo elemento que se lo llama conjunto unitario que tiene un solo elemento conjunto finito es el conjunto con limitado numero de elementos un ejemplo tenemos aqui el conjunto E esta formado por x tal es que x es un numero impar positivo menor que 10 entonces ahi es un conjunto finito que solo tenemos ciertos numero de elementos que conforman el conjunto E ya tambien el conjunto N donde x tal es que x esta formado por la ecuacion x al cuadrado que es igual a 4 igual tiene un solo elemento tambien que se lo conoce como un conjunto finito si conjunto infinito es un conjunto infinito limitado de numero de elementos osea que no lo podemos contabilizar a simple vista un conjunto de elementos que tenga infinitos elementos valga la redundancia el conjunto R es un ejemplo el conjunto R esta formado por x tal es que x menores a 6 y si nos ponemos a hacer la recta numerica vamos a obtener un sin numero de elementos que no lo vamos a poder representar como elementos de dicho conjunto R sino lo podemos representar de la manera como vemos en la diapositiva igual de la misma manera es el conjunto S que x es un numero par sabemos que al desarrollar los numeros pares son infinitos que no los podemos escribir solo lo podemos representar de la forma que esta en la diapositiva conjunto universal el conjunto universal esta es un conjunto referencial que contiene a todos los elementos de una situación particular generalmente se los representa por la letra U y el conjunto universal debemos tener en cuenta que esto va a contener a todos los conjuntos que haya ya sean finitos, infinitos, nulos siempre van a estar contenidos por el conjunto universo un ejemplo tenemos el conjunto universo de todos los numeros es el conjunto de los numeros complejos como vimos anteriormente los numeros complejos estan formados por numeros enteros reales, quebrados y todas las notaciones de numeros ya relaciones entre conjuntos la inclusión un conjunto A esta incluido en otro conjunto B si y solo si que todo elemento del conjunto A es tambien elemento del conjunto B y su notacion es que A esta incluido en B vamos a ver se lee A esta incluido en B A esta es un conjunto de B A esta contenido en B o A es parte de B son las diferentes notaciones o las diferentes formas de poder expresar la inclusión de un conjunto en otro conjunto tenemos en B tenemos la representacion grafica como vemos tenemos el conjunto B y el conjunto A y ahi se podemos leer que el conjunto A esta dentro o esta incluido dentro del conjunto B ya igualdad de conjuntos dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos tenemos ahi ejemplo creo que es claro tenemos el conjunto A donde el conjunto esta formado por x tal es que x al cuadrado es igual a nueve y el conjunto B esta formado por las tales que x tanto la multiplicacion de x menos tres por x mas tres es igual a cero es una ecuacion al desarrollarla siempre nos va a dar x cuadrado es igual a cero y ella tambien en el conjunto A x cuadrado es igual a nueve pero si nosotros desarrollamos la la ecuacion vamos a representar que el numero tres siempre va a dar un unico elemento en este caso entonces el conjunto A va a tener como unico elemento al tres y el conjunto B tambien va a tener como unico elemento al numero tres por esa razon llamamos igualdad de conjuntos porque tienen los mismos elementos cada conjunto si como vemos ahi resolviendo la ecuacion y simbolicamente lo representamos de esta manera A es igual a B si solo si que A esta incluido en B y tambien que B esta incluido en A como vemos ahi esta representado simbolicamente tambien ya conjuntos disjuntos dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos comunes vamos a ver en la representacion grafica tenemos el conjunto A 5, 1, 3 y 9 son los elementos del conjunto A y el conjunto B esta formado por los elementos 2, 8, 4 y 6 y si vemos o comparamos o nos hace referencia que tanto el conjunto A como el conjunto B no tienen elementos comunes entonces vamos a decir que los dos conjuntos son disjuntos si conjuntos numéricos aqui vemos aqui estamos verificando todos los números aqui podemos darnos cuenta como están representados los números naturales los números enteros los racionales los irracionales los números reales y los números complejos como vemos los números complejos contiene a todos los números a todos los conjuntos numericos anteriores ahí esta diriamos que es el conjunto universo de todos los números si tener en cuenta muchisimo aqui que dentro de la del desarrollo de la de la pregunta numero 42 con las operaciones de conjuntos si hemos visto mucho como estan formados el conjunto unitario y como esta tambien establecido el conjunto universo ahora tenemos un par de la 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 Gracias por ver el video.